Hola a todos Bueno, hoy voy a explicaros Cómo conseguir las mejores gemas De viveza de sangre que me he encontrado Hasta ahora Estoy hablando de 29-30 De daño por 100 adicional Bien Esto es, aparte de esto También se consigue El bastón arroscado Perdido o algo así creo que era, o maldito Ahora os diré Donde Vale, esos son Bueno, sí, normalitas y tal Luego hay una que es un poco mejor O sea, normalita quiero decir dentro de lo que suelta El diparraco este Vale, veis que ya es bastante 29,3% Desconozco si algún Enemigo por ahí suelta Este tipo de Gemas más grandes Bien, el bastón arroscado y el bastón arroscado Perdido Lo único que cambia de uno al otro es la distribución De gemas y el nombre Salvo en La Hoja sagrada La espada sagrada de Ludwig En el resto no he visto ninguna de diferencia Tampoco en la descripción En esa sí que hay una pequeña diferencia Pero en el resto no Y el arma es Ya digo, exactamente igual Lo único que cambia es la distribución de gemas Por ejemplo, en unas hay Radiales circulares Media luna Y la otra a lo mejor es triangular Radial, radial O sea, va cambiando la distribución Pero el arma en sí es exactamente igual Si yo estuviera al mismo nivel Sin gemas Petarían exactamente lo mismo Eso tenedlo en cuenta Y ya digo, las descripciones son casi iguales Bien Al final del vídeo veréis el glifo Esto lo voy a hacer corriendo Y al final del vídeo veréis el glifo Para los que podáis entrar Y queráis entrar, claro Es un cáliz de estos malditos Bien, hay que decir Tiene que si no tenéis el cáliz Esto no No vais a poder entrar Lo de los cálices ya haré un análisis más adelante Porque al principio se hace un poco peñazo No por nada Sino por el tema de la repetición Porque Bueno, básicamente todos los cálices Tienen más o menos el mismo desarrollo Quiero decir Llevas un kit En la lámpara Hay un camino opcional Luego del camino obligatorio Desbloqueas una puerta La puerta te lleva al jefe Bla, 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 bla Bien Ahora es cuando consigo la La gema que más me gusta De las que yo he conseguido Es decir, como siempre Al ser malditas Tienen una bonificación Que es la base Luego pueden tener Una bonificación adicional Que no es el caso de estas Y Luego está la penalización La penalización puede ser Ataque contra semejantes Menos X Ataque contra bestias Menos X Los puntos de salud Se pierden gradualmente Aumentan los procesos de brío En este caso Esta A ver ¿Qué penalización tenía esta? Buena pregunta Es que lo estoy comentando A posteriori Porque la tarjeta de sonido Me ha hecho una putada enorme Y bueno Afortunadamente Por lo menos el audio Sí que se ha grabado En el juego Pero el micro no Vale Es ataque contra semejantes Menos X Bueno Es mucho mejor Que la de Los puntos de salud Se pierden gradualmente Ya digo Farmead Hasta que os salga La que os guste En tema de Bonificación y penalización Es decir A mi las que me gustan Son la de Aumentar los costes de brío O la durabilidad del arma Bien Ahora veréis El glifo Del cáliz Ahí lo tenéis Y lo he dicho Los que queráis farmear Armas En vivo Gemas de esta De viveza de sangre Y el bastón Enroscado perdido Pues ahí lo tenéis Bueno El bastón enroscado perdido Estaba Justo al Al final Donde está el tío Detrás hay un cofrenante Hasta otra